Acercate porque te tengo que contar un secreto, yo soy Pablo y me vas a ver por un montón de lugares, mostrándote cosas que vos no te imaginás, enseñándote a hacer tragos en tu casa y preguntándole cosas indiscretas o no a gente que vos conocés, me vas a ver por todos lados, esperame, esperame despierto. Venta, roll, limón, amor, en medio de cariño y dedicación, mucho amor. Super rico. Es el amor. Siempre quise decir vamos al corte, me encanta llevarse al corte, corte y volvemos, corte y no ha quebrado.